Yo voy a pedir esto, color, 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 mucho color. Y un emoticón de corazón es porque viene Johncito Preguntón para cumplir la deuda de la promesa que les tenemos. Vean. María Eugenia Penagos, bienvenida a la red. Muchas gracias, yo los amo a ustedes. Yo te amo con locura, estás bellísima. Uy, gracias. Me encanta este vestido divino, los zapatos rojos. ¿Y la percha? ¿La percha divina? Yo sé. Estamos hoy aquí en el teatro y es un evento importante. Salvemos el teatro, salvemos este teatro tan importante. Sí, lo tenemos que salvar porque formamos parte de la cultura y el arte de este país. ¿Y de qué lo estamos salvando? Lo estamos salvando para poder pagar el impuesto predial antes de que haya un embargo y remate del inmueble. No me friegue. ¿Y cuánto debemos? ¿Qué tal que un alma caritativa nos esté viendo ahí y nos quiera mandar la platica? Ya vemos 32 millones. En este momento nos hacen falta 16. Ah, bien. Sí, vamos bien. Muy bien, ¿y quién es Jones? es un amigo muy especial, un amigo del alma. Sí. Yo sé por dónde va esa historia. ¿En serio? Sí. No, es una persona que se hace querer mucho por sus actos porque es un ser muy tierno, muy especial, porque uno lo puede llevar en el corazón. O sea, el novio. Le voy a proponer, le voy a proponer. Ay, no, que venga, venga, Joyce. Fue el hombre que me la enamoró a ella ahí, ¿ah? No, yo pienso que María Eugenia se hace creer de todo el mundo. ¿Verdad? Una mujer excepcional. Pues muy generoso usted donando tantas obras para esta causa tan linda. Básicamente hay que salvar el teatro. Ay, pero ella dijo que le iba a proponer que fueran novios. Ella me propuso matrimonio, pero... ¿En serio? Pensando. ¿Cómo? Hágase el difícil y verá, mijito, que ella está en edad de merecer. Mira, si lo piensa mucho me pierde. Sí, el que piensa pierde. Hay que mirar qué ofrece. ¿Qué ofrece? ¿Amor? Total, total, pero muchísimo amor. Tú no sabes lo que hay de amor en estos pechos. ¿A qué hay mucho amor para dar? Demasiado, y él lo sabe además. Ya sabes que les voy a echar la bendición y ustedes ahí que duren mucho. Ya te avisaremos. Obvio, sí, me avisan. ¿Qué pasa? No le avisamos. La primicia total. Ahí el besito para despedir la nota. Chao. Ay, chao. Germán Esca, yo un bienvenido a la red. Muchas gracias, como siempre, deliciosamente atrapado por la red. Me encanta el look que tienes el día de hoy, un look bastante juvenil. El collar, la camisa abierta, el blazer. El espíritu. El espíritu juvenil. Claro, si uno no piensa eso, se empieza a embalsamar. ¿Cuántos años tienes, Germán? Esas preguntas no se le hacen a los divos de Hollywood. Oh, my God. Entonces, ¿el espíritu de qué edad lo tienes? Ah, no, ese sí no he pasado de párvulo. ¿Todavía la gente te sigue diciendo, enene? Mucha. ¿Sí? Afortunadamente, sí. Y muchos me dicen, ah, es que yo estaba niño. Muchísimos. Ay, ¿tampoco lo envejezcan tanto que él está joven? Muchas gracias, mi mamá. Pero no tengo plata para prestar. Tranquilo, pero si tiene plata para pujar hoy. Ah, sí. ¿Vino a pujar o vino a acompañar? No, yo vine a pujar, pero sí es fiado. Ah, joven madre. Don Jairo Soto, bienvenido a la red. ¿Cómo ha estado? Muy, muy contento de volverlos a ver. Hacía tiempo no nos veíamos. Yo estoy feliz de verlo porque es que a usted no le pasan los años y está repuestico. No, eso sí, pues yo tratando de no contestarle a los deudores varios. Ay, juema, ¿debe mucho? Don Jairo, ¿cuántos abriles ya tiene usted? 80. ¿80 años? ¿Y desde qué edad está dando lora en la televisión colombiana? Desde los 20 llevamos 60 años. ¿60 años? Mucho, 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 ya mucho. ¿Y a los 80 años cómo me lo trata la televisión y el medio en este momento? A mí me tratan muy bien, yo llevo 60 años sin parar de trabajar. ¿Y ese letrero que tiene es para qué, para la puja? Para la puja, llegué de primero para ser el primero a empujar. Pero el cartón se lo entregan al que va a pujar. Sí, yo voy a... ¿Y usted viene a aportar dinerito? Lógico, ¿cómo no voy a aportar? Sí. Si se trata precisamente de ser solidarios con la causa, nosotros no podemos perder de ninguna manera algo que fue tan importante para nosotros como el tener un teatro. Traje tres tarjetas de crédito. Oh, my God. Tres, tres. Eso me gusta. Ninguna sirve, pero las traje. No importa. Gracias por tener la rara de Jairito. Gracias a ustedes. Saludos, chicos. Sigan así de juiciosos. ¡El alma! ¡Bravo, mamá! Pero... Gracias por ver el video.